Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar justamente de alergias alimentarias. Hace un par de semanas justo empezamos a darle alimentos sólidos a Ale y con las pláticas de la pediatra justamente vi lo importante que es la alergia alimentaria. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los principales alimentos que causan alergias, una revisión muy breve del tema y especialmente cómo podemos evitar y detectar de manera temprana este tipo de alergias. Entonces, vamos a ver esta información. Vamos a revisar entonces qué son estas alergias alimentarias de manera muy general y ya más adelante tenemos videos mucho más específicos. Una alergia alimentaria es por supuesto una respuesta inmune anormal a proteínas de los alimentos, igual que otras alergias que hemos hablado ya previamente en el canal, que les voy a dejar en la parte de arriba el video en el que hablamos de otras alergias, como alergias a medicamentos, es cuando el sistema inmunológico, ahorita vamos a ver, reconoce como si fuera un patógeno, como si fuera una bacteria o un parásito, una proteína de los alimentos. Cualquier proteína de los alimentos lo puede llegar a causar cualquiera. Sin embargo, tenemos que hay ocho alimentos en los que es especialmente frecuente y que son responsables de alrededor del 90 por ciento de todas las alergias a alimentos. Entonces, estos ocho grupos de alimentos van a ser los más importantes. Usualmente se detecta en niños, sin embargo, es importante recordar que uno, en la primera exposición que tenemos al alimento puede ser que no aparezca, porque ahí es cuando el sistema inmune descubre esa proteína por primera vez y puede aparecer en encuentros subsecuentes con el alimento. Por ejemplo, la segunda vez que se expone a ese alimento particular y además vamos a tener que, por supuesto, esta alergia puede aparecer incluso años después de que yo me he estado exponiendo a esa proteína. Es mucho más raro, pero sí puede llegar a aparecer y por lo tanto hay algunas alergias que aparecen en los adultos. Ahora, ¿qué es una alergia? Ya lo platicamos. Nosotros tenemos proteínas. Estas proteínas usualmente lo que nosotros tendríamos que hacer es reconocer las que son buenas y no hacerles nada y las que son de patógenos, por ejemplo, de alguna bacteria, un hongo, algún parásito, etcétera, reconocerlas por el sistema inmune y destruirlas. El gran problema es que cuando tenemos una proteína que viene, por ejemplo, de un alimento y es por lo tanto completamente sana, normal y hasta cierto punto necesaria para nuestra alimentación, se reconoce mal, se reconoce por el sistema inmune, se presenta a unas células llamadas células B que se convierten en células plasmáticas, producen anticuerpos, específicamente IgE y de hecho la IgE va a ser uno de los estudios que hacemos para evaluar este tipo de alergias y cualquier tipo de alergias. Finalmente, esto nos va a llevar a que a partir de la segunda, tercera y cuarta exposición, a partir que ya tengo el sistema inmune prendido contra esa proteína, cada vez que yo consuma esa proteína de mis alimentos, voy a liberar una gran cantidad de sustancias como histaminas y tocinas y voy a tener una reacción equivalente o una reacción evidente en el paciente, caracterizada por edema, que es por supuesto hinchazón, usualmente las manifestaciones se dan en la piel, aunque puede haber pacientes que tengan manifestaciones en otros órganos sin tener nada en la piel, pero usualmente los pacientes con alergias alimentarias vemos que tienen edema en la piel, tienen urticaria, que son estas manchas como rojas, edematosas, que justo están hinchadas. Vamos a tener en algunos casos más raros destrucción celular y también más raro todavía afortunadamente anafilaxia, en la cual todo el sistema cardiovascular colapsa básicamente, deja de funcionar porque pareciera como una sepsis, como que tenemos esta proteína y este patógeno por todo el cuerpo, todo el sistema inmune se prende para destruirlo y hace que todo el sistema cardiovascular, corazón y vasosanguíneos dejen de funcionar extremadamente rápido. Evidentemente la anafilaxia es la versión más severa que nosotros tenemos y va a estar dentro del rango de enfermedades que tenemos dentro de las alergias alimentarias, ya que damos el choque anafiláctico o anafilaxia es la versión más severa y esa usualmente amerita que el paciente o siempre casi casi amerita que el paciente tenga una intervención más avanzada, manejo médico en terapia intensiva o al menos en el hospital por un buen tiempo y por supuesto en la versión más leve tenemos las reacciones locales, una urticaria, un rash que le aparece al paciente cuando come ese alimento, este por supuesto también va a ser dependiente de la dosis, a más dosis pues mayor severidad de la urticaria y también por supuesto frecuencia de exposición, mientras más frecuente sea la exposición tengo más reacciones hasta cierto punto en el cual empiezo a generar tolerancia que eso lo vamos a ver al final, pero podemos llegar a tener un paciente que tiene una reacción alérgica y que al estarse exponiendo de manera frecuente a dosis bajitas del antígeno por ejemplo y hay algunos estudios interesantes en las que alergia al cacahuate no tan severa, este come un cacahuate cada dos días o todos los días y entonces esa pequeña exposición o menos esa pequeña exposición hace que su sistema inmune deje de tener esa reacción. Ahora, ¿cuáles van a ser los alimentos más comunes que nos llevan a tener alergias? Van a ser estos ocho, estos son los que tenemos que ser súper cuidadosos cuando el bebé se está exponiendo por primera vez a los alimentos, súper registrar que va a aparecer, que si tiene alguna reacción o no y evidentemente en cualquier persona, no solo bebé sino también niños, estar muy pendientes cuando se consumen. Vamos a tener la leche y por supuesto la leche son todos sus derivados porque cuando cambiamos esa leche en queso, la proteína de la leche sigue estando ahí. Vamos a tener los huevos y de hecho interesante, la alergia al huevo también presupone o es una contraindicación para algunas vacunas, específicamente la vacuna de la influenza que se hace con huevo, entonces es básicamente la de la influenza, muchas otras. El pescado, los mariscos, las nueces, el cacahuate, el trigo y la soya. Aquí no todas estas van a ser iguales, por ejemplo la alergia a la leche y a los huevos, usualmente los pacientes, aparte de que llegan a ser más leves, hay más tolerancia con el tiempo, es decir, el niño si tenía manifestaciones y cuando se va haciendo más grande estas desaparecen. Esto por supuesto no en todos los pacientes, quiero aclarar, hay pacientes que se mantienen con la alergia por mucho tiempo, pero son las que tradicionalmente se asocian más con aparición de tolerancia y que de adultos ya no tienen tantos problemas con esa alergia. Hay algunas otras como pescado, mariscos, nueces, cacahuate que son mucho más resistentes por así decirlo y dura mucho más tiempo el paciente con ese evento adverso o con esa reacción justamente. También vamos a tener que por ejemplo estas pescado, mariscos y nueces, especialmente mariscos, nueces y cacahuate son las que más frecuentemente se asocian con anafilaxia por las características de la proteína y su absorción es la que de pronto puede llegar a causar estas reacciones severas anafilácticas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? No hay tantos factores de riesgo, lo más importante es el sistema inmune ya está como predispuesto a generar una reacción alérgica y lo sabemos porque uno, hay antecentes familiares de alergias alimentarias, alguien más en mi familia es alérgico a algún alimento o incluso al mismo alimento que yo. Número dos, antecentes personales de alergias o asma, esto por supuesto ya en un niño, no tal cual en un bebé, se puede llegar a detectar alergias en bebés desde muy pequeñitos, pero usualmente a los seis meses muchas no se han desarrollado y la alergia alimentaria puede ser lo primero que encontremos. Entonces, ya sea que ese bebé o ese niño tenga la misma reacción o más bien alguna otra reacción alérgica, eso nos está indicando o nos da a entender que tiene un riesgo más elevado de desarrollar una alergia a un alimento. Y finalmente, un factor de riesgo que está apareciendo y que está siendo investigado de manera activa, niveles bajos de vitamina D. Ya hemos platicado muchas veces de la vitamina D y les voy a dejar acá arriba algunos otros videos hablando de este tema. La vitamina D funciona como un inmunomodulador, es decir, va a ser que seamos menos propensos a enfermedades autoinmunes y a alergias. Entonces, la administración de vitamina D se está estudiando como un factor protector en los pacientes que ya tengan alguna alergia alimentaria, que tengan dermatitis atópica, etcétera, y también como preventivo el dar vitamina D a los bebés, evidentemente después de que el pediatra le indica o después al menos de hablar con el pediatra y mencionar la preocupación y que queremos darle vitamina D, pero la idea es el suplementar con vitamina D muchas veces protege a los bebés de la aparición justamente de este tipo de alergias. Especialmente de que sean severas si es que llegan a aparecer. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a tener que un paciente que consumió ya este alimento y despierta su reacción inmune, por supuesto aquí abajo estarían las células del sistema inmune liberando histamina y citocinas, van a inflamar las células de la piel y entonces el paciente tiene comezón, tiene edema, es decir, este hinchazo en la piel, puede tener alteraciones de la respiración, muy parecido al asma, tiene ronquido, estridor, disfonía y en casos más severos disnea, puede tener náusea, vómito y diarrea, que es una reacción literal en el sistema gastrointestinal muy parecida, es decir, no voy a activar las células del sistema inmune en la piel, sino que las voy a activar en el tracto gastrointestinal llevando a una hiperactividad del mismo, urticaria, voy a tener angioedema, puedo tener congestión nasal, prurito, estornudo, como si fuera una rinitis alérgica y de hecho todas estas alergias ya quedamos, van a ir muchas veces de la mano, puedo tener varias al mismo tiempo y aumenta el riesgo para tener otras, dolor abdominal, malestar general, ya cuando nos estamos yendo a versiones mucho más severas, sensación de muerte inminente y por supuesto choque, que en este caso sería choque anafiláctico. ¿Cómo va a hacer el diagnóstico? Evidentemente muchas veces por la exposición, tenemos al bebé, le damos el alimento, los alimentos se van introduciendo un día a la vez, es decir, un día le doy solamente alimento A, el segundo día alimento B, el tercer día alimento C. Ahora se sabe, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, que la mayoría de los pacientes se benefician de exponerse temprano a los alergenos, no hay que esperar a que el bebé sea muy grande, hay que dárselo desde antes, por ejemplo, los seis, siete meses, porque eso justo los protege de la aparición de estas alergias. Pero bueno, entonces se lo damos y vamos a ver que tiene una arrección, que le aparecen ronchitas en la piel, que se siente mal, alguna otra cosa. Este registro de alimentos se tiene que llevar y tenemos que ser muy estrictos viendo justamente qué aparece con el niño y cuáles sí tolera y cuáles no tolera. También podemos tener diagnóstico por eliminación, es decir, le estoy sospechando de dos alimentos diferentes, los suspendo de la dieta y si se quitan los síntomas, entonces tengo que justamente ese era el correcto. Hay algunas otras maneras, por ejemplo, puedo directamente exponer al niño o a la persona al alimento y despertar esta respuesta inmunológica, por supuesto que se puede hacer. También tengo las famosas pruebas cutáneas en las que se ponen gotitas con la proteína sobre la piel y vamos a ver ronchitas que aparecen en la proteína que está generando la respuesta inmune. Puedo también tener medición de inmunoglobulinas y medición de histamina después de que la persona se expuso al alimento. Eso también me da una idea de cómo reaccionó su sistema inmune a ese alimento particular. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Con mucho el más importante es evitar el alergeno, tratar de que no esté incluido en la dieta. Esto especialmente para las versiones no severas de la alergia. El evitar el alergeno quita los síntomas y entonces yo ya tranquilamente puedo, de nuevo, especialmente cuando es bastante contenido, bastante que no me genera mucho problema. Puedo solo evitarlo y no pasa nada. Cuando yo tengo una alergia mucho más severa, evitar el alergeno, por supuesto también se hace, pero es un poco peligroso en el sentido de que hay veces en las cuales incluso dosis muy, muy pequeñitas de alergeno. Por ejemplo, que se usaron los mismos trastes para cocinar algo con cacahuate a cocinar mi comida, eso puede llevar justamente a una anafilaxia. De manera que en algunos pacientes, de nuevo, no quiero decir que todos los pacientes con alergia severa necesiten tener terapia de exposición, pero en algunos pacientes tiene sentido estar dando dosis bajitas. Entonces, en algunos pacientes seleccionados, por supuesto, junto con el médico inmunólogo, alergólogo, vamos a tener que la terapia de exposición puede ser de hecho más segura, exponer a dosis muy bajitas y de ahí ir entrenando al sistema inmune que no tenga una respuesta inmune tan intensa. Una vez más, no quiero decir que esto sea el tratamiento correcto para todos los pacientes con choque anafiláctico, pensando que es una terapia riesgosa porque estás dándole al alergeno que le causa el choque anafiláctico a ese paciente, pero justo un poco la lógica es, es mejor dárselo bajo supervisión médica y bajo tratamiento médico, a que de pronto no lleve, no se exponga en algún ambiente no seguro y ahí es donde tenga la anafilaxia. Ahora, en cuanto a las reacciones locales o las versiones menos severas, hay otro grupo de medicamentos que se pueden utilizar, todos son para el manejo de la sintomatología, antihistamínicos, por ejemplo, para evitar la respuesta inmunológica, disminuye el edema, la urticaria, los broncohilatadores, para ayudar con las reacciones de tipo asma y los esteroides, tanto tópicos como especialmente inhalados en el tema, una vez más, de prevenir estas reacciones de tipo asmática. El tratamiento es mucho más complejo de lo que yo muestro aquí, por ejemplo, el tratamiento ya de la anafilaxia va a requerir terapia intensiva muchas veces o una hospitalización del paciente, la aplicación de adrenalina, las famosísimas plumas de adrenalina. En México y en grandes partes de Latinoamérica no existen, pero en Estados Unidos se usan bastante, sería ideal tener en todos lados, porque entonces cuando se expone la persona justo al alergeno, ya sabe que va a desarrollar choque anafiláctico, inmediatamente se aplica la adrenalina y eso, por supuesto, puede salvar la vida del paciente. Ahora, algunas consideraciones finales. Uno, la mayoría de los pacientes convencionales se vuelven tolerantes, conforme se van haciendo más grandes, especialmente, una vez más, en las alergias menos severas. Los pacientes con alergias severas es mucho más complicado. Ojalá se volvieran tolerantes. De nuevo, hay esta terapia de exposición que algunos pacientes pueden ser candidatos, pero también tendremos muchos pacientes que no desarrollan tolerancia y toda su vida tienen que tener un cuidado extremo para no exponerse a sus alimentos y, de nuevo, evitar utensilios, evitar tocar esos alimentos, evitar estar en ambientes donde hay esas proteínas en el aire, etcétera, etcétera. Número dos, los aines y el ejercicio pueden empeorar algunas manifestaciones, especialmente respiratorias, de la alergia alimentaria. Entonces, debemos ser más cuidadosos todavía cuando se combina con estos medicamentos. Creamos que las manifestaciones cutáneas son las más comunes, pero que algunos pacientes no las presentan y pueden tener, aún así, una alergia a los alimentos. Finalmente, la exposición temprana reduce el riesgo de alergia grave. Ahora las indicaciones de los pediatras y esto, por supuesto, se decide entre el pediatra y ese bebé particular y los papás, pero en muchos casos ya se recomienda la exposición temprana, entre los seis meses y los nueve meses, ya estar presentándole al bebé todos estos alergenos, la leche, el huevo, la leche, por supuesto, en diferentes maneras como queso, la mantequilla de cacahuate, etcétera, etcétera. Y eso ha demostrado reducir de manera muy importante la frecuencia y la severidad de alergia alimentaria. Una vez más, porque empezamos este proceso de tolerancia mucho antes. Entonces, esta es una de las estrategias más nuevas y más utilizadas para manejar este tipo de patologías. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Como siempre quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyan al canal con una donación monetaria. Y este video dedicárselo a Juljana Nordvik, Gustavo Francioli, Aldo Novello, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Yami Pascasio, Malinche Carrascosa, Henry Blaschke, Mike Angelo, Sandy Oliva, Javier Mejía, Gilberto Argüeta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltran y María Eugenia. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Finalmente, les dejo algunas de las referencias que utilicé para hacer este video para que puedan leerlas y saber mucho más de este tema. Muy bien, eso fue todo por el día de hoy. Espero les gustara la información y les resulte muy útil. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.